a mí me dan bastantito arroz todo que no combina mañana porque necesito en ejercitar y ejercitarse salimos corriendo vaya voy yo déjale a todo uno de esos ahí está el cangrejo y vos no querés tampoco y hay dos creo yo y no ande el otro chunche aquí es que vos le andas huyendo también no ya me le juro ya me la otra cucharadita de arroz oye pensé que jugo va a echarme el juguito ahí encima si porque tú comas este jugo no es desperdiciar tío quiere más jugo las tortillas no las has traído tío pónganme tortillas aquí unos 4 así andate así va bien vaya miren aquí está la parejita ve estamos comiendo tan bueno no hay hormigas aquí pónganme la vez más ponga la costadita que le voy a poner plata conmigo no te duermas porque anda ese perro vivo te voy a dejar en el lono así mira un chile un chile para 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ahí está mano ahí agarró una ahí andan buscando miren como brinca eh perdón ahí es el tramayo no lo dejamos viendo no lo dejamos viendo no lo dejamos viendo no lo dejamos viendo ahí agarramos todo no aquí está está comiendo hasta quedó todavía fuego no entiende que no atidó mira viene a comer al perrito también no joder está bueno no está no está no entiende que no atidó le digo oye me quedo no no